Yo le digo a los jóvenes, procuren no adherirse al movimiento conservador, porque eso les va a convertir en malos ciudadanos, en gente de malas entrañas, en gente hipócrita y en personas corruptas. Entonces, cuando alguien les diga, ven para acá, que quiero convencerte de que es muy buena la privatización y que no estés pensando en los demás, porque el que se mete a Redentor termina crucificado. Cuando te digan eso, saca tu detente, cruz, cruz, cruz. Que se vaya el demonio y que venga Jesús, que se luchó por los pobres y siempre predicó con la verdad. Entonces, hay que… Ahora con el eclipse hay que ponerse lentes negros para… Protéjanse en estos meses, porque son ya menos de dos meses, porque va a estar la guerra sucia, como dicen, allá en mi pueblo, en mi tierra, en mi agua, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Hasta ahora van las cosas marchando, es lamentable lo de ayer, lo de antier, y tampoco se crean las mentiras. Las mentiras, por ejemplo, de los periodistas. Nada más que pase todo esto, vamos a dar a conocer, porque es incluso de mal gusto. Pero nada más para seguir haciendo conciencia y que no manipulen, no a la manipulación. ¿Saben en qué gobierno asesinaron a más periodistas? Con Felipe Calderón, pero se los vamos a aprobar. Y lo mismo en el caso de candidatos, se los vamos a aprobar, pero vamos a esperar que pase todo esto. Sí, mucho ojo, porque están desesperados, no les funciona nada. Y la prueba es esto de narcopresidente, nada.